Música No se que es la cueva ¿Quieres echar la cueva? Voy a buscarlo Deja el espalda sin pegar el chulmer ¿Qué están pasando? Este con la cueva está bajando ¿Era ahí no? ¿Era ahí no? ¿Están pasando? ¿Vamos a fijarlo así no? ¿Vamos a fijarlo? ¿Están saliendo? ¿Vamos a fijarlo? ¿Vamos a fijarlo? ¿Vamos a fijarlo?